Bueno, atención con esta noticia porque me llama la atención y me llama la atención el porcentaje de cómo figuras en tu cédula, soltero o casado. Y fíjate que el mayor porcentaje de personas que no tienen actualizado ese dato son hombres. Quienes a pesar de estar casados en sus documentos de identidad siguen figurando como solteros. En serio, pesa los años que llevan casados. Terriblones los hombres, pero atiendan, ahora ya no van a poder ser terribles porque esto es una falta, una falta es. ¿Qué implica poder tener la condición civil que figura en la cédula de identidad de los ciudadanos? Muchas personas no le dan importancia a esto, eso lo sabemos, pero desde el punto de vista de la policía, el ciudadano está falseando la información que consta en un documento público. O sea, si vos estás casado, no podés tener un documento que diga soltero. Una importante polémica se generó tras las declaraciones de responsables del departamento de identificaciones quienes afirmaron que las personas que no tienen acreditada de manera adecuada a su estado civil incurren, acuérdense de esto, incurren en una falta contemplada en el código penal. ¿Tenés tu cédula actualizada con tu estado civil, compañero? ¿Tenemos acá? ¿Actualizado? Pasa que divorciaba igual que soltero hoy día, gracias a una ley del 2020. ¿En serio? Sí, pero es lo mismo, recuperas tu estado civil. Bueno, pero espera, o sea que nunca pasaste a casado luego. Lo que pasa es que hubo un periodo, no, pero cuando lo hice estaba soltero, cuando ya volvía a estar soltero todavía no vencía el... Ah, porque no vence, pero creo que no importa si vence, tenés que actualizar ese dato. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver qué más dice. Dice, por cuestión de despreocupación, de falta de información o simplemente por un tema cultural, encontramos que son más los hombres quienes incurren en estas faltas, ¿verdad? Más allá de lo que crean los ciudadanos, según la policía existe una normativa legal que regula documentalmente la inscripción del estado civil de las personas en los documentos de identidad y podría incluso darse un posible conflicto legal. Por su parte, el abogado Ricardo Preda dejó entrever que tal conflicto como plantea la policía no es tal. Yo creo eso. Asegura que ningún ciudadano comete falseamiento alguno de un documento público. Sea el abogado, en este caso la omisión no se puede penar a nadie, la omisión. Para que la cédula figure como estado civil casado, se debe presentar el certificado de matrimonio original y copia del libro de actas de la celebración del matrimonio, autenticado por el oficial de la Dirección General del Registro del Estado Civil. En caso de que enviude, debe presentar el certificado de defunción original del cónyugo fallecido. Y para la condición del divorciado, se presenta la sentencia definitiva del divorcio vincular, autenticada por actuario judicial. Salir el certificado de matrimonio original con la nota marginal de la sentencia definitiva del divorcio. O sea, realmente es demasiado complicado hacer cualquier papel. Pero en esas cuestiones son importantes porque allí ya entra el tallar de derechos de herencia o de alguna cuestión de bienes gananciales, de bienes mobiliarios y compañía. Pero mirad lo que es, todos estos certificados que necesitan, Norta, marginal de la sentencia definitiva, el certificado de matrimonio, el certificado autenticado también del divorcio, o sea, de la sentencia de divorcio. Yo, pues, yo comparto con Ricardo Preda, no sé si lo vamos a escuchar. Sí. Una cosa es omitir, no contás. Otra cosa es que vos... Te mandes a hacer todo el actual y omitas ese detalle. Y ahí... Ahí está mal. Vamos primero a escuchar a los ciudadanos, después a José Vega y, por último, al abogado Ricardo Preda, que es lo que pediste. Adelante. Sí, casado. ¿Y cómo figura en tu cédula? ¿Como casado o como soltero todavía? Yo como soltero todavía. Soltero todavía. ¿Y hace cuántos años te casaste? Eh, 35 años. ¿Y por qué figura soltero todavía? Sí, porque nunca no cambié mi celula, ahora quiero venir a cambiar. Ajá, ya. En tu caso, pero de tu señora figura casada. Sí. ¿El de ella sí, el tuyo no? Sí, sí. Ahí está mi señora. Ya. ¿Y nunca te reclamó? No. ¿No? No. No. ¿Y por qué? No pregunto, porque hay una mucha gente que en su cédula, por más que está casada, no hace costar que está casada. No, yo estoy... ¿En tu caso sí? Sí, en mi caso sí. Ya, en tu caso figura que estás casada. Sí, señor. ¿Y el de tu marido? ¿Sabes? Y pienso que sí también. Ajá. ¿Pero no hay algo de repente que te haya fijado alguna vez, tal vez, no? Yo creo que sí. ¿Pemendaba, pedoña? Sí. Ajá. ¿Ande va a echar figurán de cédula? ¿Casada, soltera? Casada. Ajá, ya. ¿Un año más pemendazada, güey? 18. 18 años. ¿Ande, don, va a echar figurán de cédula? Soltero. Soltero. ¿Ah, va a echar cué, rico? ¿Eh? ¿Va a echar cuére figurán de soltero? Ajá, va a echar cué, madre. ¿A cuáles años me llaman al día, güey? ¿A cuáles años me llaman al día? Ok. Es una exigencia y está contemplado dentro del código penal de la producción de documentos con contenido falso. Si cambia el estado civil del ciudadano, lógicamente estamos obligados a presentarnos con currera al departamento de indicaciones para realizar los trámites pertinentes del documento con el estado civil actual. La normativa legal nos exige a nosotros que tenemos que declarar cuando hay un cambio de estado civil. Y, lógicamente, al ser, puede tener una pena, una pena eso, ¿verdad? Porque está establecido dentro de la normativa vigente. Pero convengamos, comisario, que actualmente mucho a la gente no le da importancia de repente a ese tema, ¿no? No se le da la debida importancia. Efectivamente, mucha gente no le dan esa importancia, pero estamos obligados a realizarlos. Los delitos contra la prueba documental, específicamente el artículo 251, que habla de la producción mediata de documentos públicos de contenido falso, claramente indica que es punible quien hiciera dejar constancia falsa a declaraciones, actos o hechos con relevancia para derechos o relaciones jurídicas en documentos, libros, archivos. Pero, ¿qué pasa en la renovación de una cédula, Luis? ¿Alguna vez, cuando renovaste tu cédula, te preguntaron algo? ¿No completaste algún formulario donde consignaste, tipo, los datos que se modificaron a partir de la última vez que te renovaste o te quitaste la cédula? No, solamente me hicieron firmar al final. Claro, te hicieron firmar tu cédula. Entonces, propiamente no existe una declaración cuando uno renueva la cédula y, en consecuencia, no puede haber el delito de producción mediata de documentos públicos porque uno no hace ninguna declaración cuando renueva la cédula. No se castiga una hipótesis iba, es decir, él no declarara, sino dice el que declara.